¿Te has preguntado alguna vez sobre el misterioso origen de la Virgen de Guadalupe? Sumérgete con nosotros en un fascinante viaje a través de los siglos, explorando las conexiones entre la Virgen Venerada en México y la que existía en España desde el lejano año 1326. En España, la presencia de la Virgen de Guadalupe se remonta al año 1326, cuando ya contaba con aproximadamente 100 millones de seguidores católicos. Aunque México se sitúa como el segundo país con mayor número de fieles a la Iglesia de Roma después de Brasil, a lo largo del siglo XX ha surgido una percepción donde muchos mexicanos se identifican más como guadalupanos que como católicos. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue incorporada en el estandarte utilizado por Miguel Hidalgo y Costilla durante la Declaración de Independencia de México en el siglo XIX. Además, un siglo después, el ejército del sur de la Revolución Mexicana adoptó la figura de la Virgen de Guadalupe. No obstante, dos siglos antes del surgimiento del culto a la imagen mexicana, la veneración a una primera Virgen de Guadalupe ya estaba presente en una villa española, siendo su origen vinculado incluso a Lucas el Evangelista. Antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en México, la diosa Tonacín recibía tributos de los indígenas en el Cerro del Tepeyac. ¿Cómo se desarrolló el culto a la Virgen de Guadalupe en España? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias principales con la Virgen del Tepeyac? ¿Por qué la llamaron Virgen de Guadalupe tanto en México como en España? Estos son temas que exploraremos en esta historia fascinante. El capitán Raúl Bucio Herrera, investigador jubilado de la Universidad de Colima, sostiene que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue utilizada por la orden franciscana para reemplazar el culto a Tonacín, una diosa mexicana venerada por los indígenas durante la época prehispánica. Los franciscanos promovieron el culto a la Virgen María, sustituyendo las imágenes de las deidades aztecas en el proceso de conversión al catolicismo. Bucio destaca que la primera advocación de María como la Virgen de Guadalupe fue en Extremadura, Cáceres, España. Tonacín, la diosa a la que se le rendía tributos en el Cerro del Tepeyac, era una figura genérica que abarcaba varias divinidades femeninas en la cultura mexicana. Era considerada la abuela de los dioses y estaba vinculada a la fertilidad, la recolección de almas, la protección de mujeres en el parto y más. La llegada de los soldados y evangelizadores españoles a América llevó a la cristianización de lugares antes destinados a ceremonias paganas, como el área del Tepeyac, donde se veneraba a la diosa madre Tonacín. Bernal Díaz del Castillo, en sus crónicas, hace referencia a este cambio en la utilización de lugares sagrados para la adaptación del culto cristiano en el nuevo continente. En la época precolombina, el área que abarcaba el Cerro del Tepeyac fue asignada al conquistador Gonzalo de Sandoval, un español originario de Medellín, cerca de la comarca de las Villuercas en la actual provincia de Cáceres, Extremadura. Las primeras referencias sobre la veneración de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, en las afueras de la Ciudad de México, provienen de Bernal Díaz del Castillo, un conquistador cuya obra, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, ofrece una descripción franca, ágil y directa del proceso de conquista. Solo 10 años después de la conquista española y la caída de Tenochtitlán, el campesino chichimeca Juan Diego Caultusín informa sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531 en el Cerro de Tepeyac. En este periodo, el pueblo azteca se encontraba sumido en una profunda depresión, tras la derrota del último tlatuani, Moctezuma Cuauhtemoc, y la imposición del dominio español. Bernardo Barranco, sociólogo veracruzano, destaca que tras la pérdida de la capital azteca, varias personas murieron voluntariamente, reflejando una profunda depresión ante el sometimiento brutal por parte de los españoles. En este contexto, Juan Diego informa sobre las apariciones de la Virgen. La etimología de la palabra Guadalupe, antes de su asociación con la Virgen mexicana, se remonta a la advocación mariana española en la Villa de Guadalupe, Cáceres, Extremadura, cuyo culto data del siglo XIV. La festividad de la Virgen se celebra el 8 de septiembre. Hay varias interpretaciones etimológicas, desde Río de Lobos en árabe, hasta otras como Río de Oso, Río de Altramuses, Río Escondido y Río de Cascajos Negros. El prefijo Guada se encuentra en otros nombres españoles de origen árabe. El historiador francés Halafay sugiere que el sufijo Lupe podría no ser latino, sino que la construcción Guadalupe equivaldría más bien a río oculto o corriente encajonada. La iglesia sostiene que la Virgen de Guadalupe tiene su origen en el siglo I. El monasterio y santuario donde se encuentra la Virgen de Guadalupe española están vinculados estrechamente a la motivación de su construcción y la expansión del culto, especialmente en México. La imagen de la Virgen de Guadalupe extremeña es una talla oscura de madera de cedro clasificada entre las vírgenes negras de Europa. Estas representaciones con la Virgen de Piel Oscura se difundieron también en América durante el mestizaje de razas y pueblos en el Nuevo Mundo, incluyendo a los africanos. Respecto al origen de la Virgen de Guadalupe española, se dice que la talla es del siglo XIV, aunque una tradición cristiana afirma que procede del cristianismo primitivo y fue tallada por San Lucas. Este evangelista canonizado como San Lucas fue un colaborador cercano de Pablo de Tarso y se le atribuye la autoría de los hechos de los apóstoles. San Lucas, posiblemente de origen gentil, no judío, acompañó a Pablo en sus viajes apostólicos. Antes de morir martirizado en Patras, Grecia, pidió ser enterrado junto a una imagen de la Virgen María que él mismo había tallado. Cuando sus restos fueron trasladados a Constantinopla, la imagen de la Virgen fue separada, dando origen siglos después al culto a la Virgen de Guadalupe en España. La imagen en cedro, supuestamente salida del taller de escultura fundado por Lucas en Palestina, ha sido clasificada como de estilo románico o protogótico, planteando ciertas contradicciones sobre su origen. Si bien el arte románico se desarrolló en Europa Occidental a partir del siglo X, el estilo gótico inició en el siglo XII. La talla de 59 centímetros de alto y casi 4 kilogramos de peso fue venerada en Constantinopla antes de llegar a Sevilla, la capital del Imperio Romano en Oriente. Si estás disfrutando de este video, dale un me gusta para apoyarnos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. A finales del siglo VI o principios del siglo VII, el Papa Gregorio Magno regaló la imagen de la Virgen a Isidoro de Sevilla, obispo y artífice de la conversión de los visigodos. Leandro llevó la imagen a Sevilla y la colocó en una ermita. Durante 500 años estuvo encerrada cerca del río Guadalupe, que dio nombre al santuario y a la Virgen después de la conquista musulmana en 711. Los cristianos de Sevilla escondieron la imagen antes de la invasión musulmana. La imagen permaneció enterrada hasta que, en el siglo XIV, Gil Cordero, conocido como el Vaquero de la Virgen de Guadalupe, la rescató. Cordero, pastoreando vacas, recibió la aparición de la Virgen, quien reveló la ubicación de la imagen. Después de un milagro con una vaca muerta, Cordero la encontró y construyó una cabaña. La primera referencia de la Virgen data de 1326. En 1335, el rey Alfonso X construyó una nueva iglesia. El río Guadalupe, también conocido como Guadalupejo, se destacó por dar nombre al santuario. La Virgen fue declarada patrona de Extremadura en 1907 y recibió la corona canónica de la hispanidad en 1928. La Virgen de Guadalupe de España y la de México corresponden a distintas advocaciones de la Virgen María, según Monseñor Francisco Cerro Chávez, en 2023. Monseñor Eduardo Chávez defiende el origen árabe del nombre Guadalupe, significando el cauce del río. Ambas vírgenes comparten el nombre Santa María de Guadalupe. La controvertida explicación del por qué llevan el nombre Guadalupe incluye el relato tradicional Nahuatl de las apariciones de la Virgen en el Cerro de Tepeyac. La Virgen de Guadalupe de España fue declarada patrona de Extremadura en 1907 y recibió la corona canónica de la hispanidad en 1928. Ahora que hemos explorado las fascinantes conexiones entre las vírgenes de Guadalupe de México y España, ¿qué reflexiones te suscitan estas historias entrelazadas? ¿Conocías los vínculos históricos que unen a ambas advocaciones marianas? Cuéntanos tus pensamientos o comparte alguna experiencia relacionada en la sección de comentarios. Si disfrutaste de este viaje a través de la historia y deseas seguir explorando temas intrigantes, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así estarás al tanto de nuestras próximas investigaciones y descubrimientos. Gracias por acompañarnos en esta odisea histórica. Hasta la próxima curiosos exploradores del conocimiento.